¡Hola! ¿Qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más del Top 10 México. Esta pequeña sección aquí en el canal donde semana tras semana repasamos cuáles fueron las 10 películas que terminaron en el Top 10 de las carteleras nacionales. Top 10 de taquilla, box office, como le quieran llamar. Pues en esta edición vamos a repasar las películas que se estrenaron del 1 al 4 de abril. Pero también, como es costumbre, en esta pequeña sección vamos a ver qué películas se estrenaban un fin de semana como este, pero de hace 10 años. El 1 de abril, pero del 2011, se estrenaba la película de ciencia ficción con Matt Damon y Emily Blunt, el Buró de los Ajustes o The Adjustment Burrow. La verdad no sé, no recuerdo cómo la tradujeron al español, pero yo la traduciré como el Buró de los Ajustes. Y por otro lado tenemos a la actriz favorita de todos en este momento, Amber Heard y Nicolas Cage. Por supuesto, en Drive Angry o Conduciendo de Malas o Conduciendo Enojado. Tampoco es otra película que no recuerdo cómo le pusieron en español, pero pues tenemos uno de estos churros de acción de Nicolas Cage. Estos estaban todavía intermedio, no alcanzaban todavía los niveles de directo a video que ahorita tiene Nicolas Cage. Pero tampoco eran sus vehículos como Face Off o Con Air o La Roca que tuvo durante los noventas. Aquí, similar a Liam Neeson, apenas comenzaba la caída. Vamos ahora un poco, películas, unas cuantas rarezas. Una que ni siquiera recuerdo haber visto y otra que ni siquiera sabía que existía. Tenemos La Casa Muda de Gustavo Hernández. Esta es una película de terror latinoamericana que tuvo una novedad. Ganó, hizo el circuito de festivales y ganó varios premios alrededor del mundo porque tenía la peculiaridad de haber sido rodada en una sola toma. La única que recuerdo haber visto fue el remake que se hizo justo un año después y lo protagonizaba Wanda, Wanda Vision, Wanda Maximoff, Elizabeth Olsen. En uno de sus primeros roles que curiosamente sale justo un año después. La Casa Muda es del 2010, se estrena en México en el 2011. En el 2011 se filma el remake y en el 2012 se estrena La Casa Muda o Silent House en todo el mundo y en particular aquí en México. Y por otro lado, repito, una película que no sabía que existía hasta ahorita que vi el póster llamada The Reef o El Coral. Y pues es una de estas tantas copycats, películas de tiburones, asesinos seguramente. Si el póster genérico describe algo es que es una movie sobre tiburones, asesinos. Pero bueno, eso es todo lo que se estrenaba por aquellas fechas. Ahora sí, vamos de inmediato al top 10 porque tenemos muchas cosas de qué hablar. Esta semana no hubo ningún ascenso, ninguna película subió de nivel. Hubo varias que se mantuvieron, eso es bueno. Y también hubo varias que estrenaron, pero curiosamente no hubo ningún ascenso, puros descensos. Y comenzamos con uno de los más estrepitosos en décimo lugar, cayendo cuatro peldaños. Del número 6 hasta el número 10 tenemos Pinocchio, que está nominada a un par de premios de la academia. Bueno, desciende cuatro posiciones y esta es distribuida por Imagen Films y ya tiene un mes en cartelera. Otra película que también desciende cuatro posiciones de Cinépolis Distribución. Tenemos Oops, la aventura continúa. Es una animación irlandesa que después de tres semanas cae cuatro posiciones. Del número 5 hasta el número 9. Por otro lado, tenemos en octavo lugar, sosteniéndose en la misma posición que tuvo la semana pasada. Tenemos The Croods 2, una nueva era de Universal Pictures, que curiosamente con 17 semanas empata. Empata el récord que tuvo Greenland, Greenland o el Día del Fin del Mundo, antes de desaparecer de las tablas. Terminó con 17 semanas en el top 10. Así que The Croods empata ese récord y si la siguiente semana continúa en el top 10, pues The Croods habrá superado a Greenland en la cantidad de semanas y meses que se mantiene en el top. Séptimo lugar, una caída interesante. Es una película que se había mantenido en los primeros lugares por varias, varias semanas. Después de siete semanas, casi a punto de cumplir dos meses, Tom & Jerry cae desde el cuarto hasta el tercer lugar. Desciende tres posiciones, esta película animada de los personajes clásicos de Warner Bros. Pictures, Tom & Jerry, pues bueno, ya cayó, cayó de la gracia del público hasta el séptimo lugar. En sexto tenemos el primer estreno de esta semana. Se les puede llamar estreno a estas películas, no son realmente estrenos convencionales, son más bien como películas evento que distribuye Cinépolis para ciertos fans que las piden o las aclaman. Aquí tenemos Violet Evergarden The Movie, es una película basada también en un anime. Hace unas cuantas semanas teníamos una película llamada Fate Stay Night, que es una saga, una serie de películas japonesas. Pues bueno, ahora Violet Evergarden The Movie, que también es una franquicia que pueden encontrar en Netflix. Una serie me parece y otra película, ahí sí, no es mi área de experiencia. En quinto lugar tenemos una película que ha estado bastante, no sé si galardonada, pero sí bastante nominada durante esta temporada de premiaciones de Óscares y Golden Globes y todos estos gremios que premian las mejores actuaciones del año. Bueno, The Father me parece que tiene seis nominaciones al Oscar, incluido Mejor Actor Principal, Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mejor Actriz de Soporte, Mejor Guión Adaptado, Mejor Edición, Diseño de Producción y Mejor Película del Año. Seguramente llamó la atención de muchas personas y lograron debutarla en quinto lugar. Ahora vamos a pasar al número 4. Del número 2 cayendo hasta el número 4 tenemos The Marksman de Sima Entertainment. Es una movie que logró debutar en primer lugar cuando estrenó hace tres semanas. Pues bueno, ya cayó hasta el cuarto lugar después de tres semanas. En tercer lugar, no es la sorpresa más grande que hubo este fin de semana en el top 10, pero sí es una sorpresa para mí. Es una película que debutó en cuarto lugar hace un mes, hace cuatro semanas y durante todas esas cuatro semanas ha logrado mantenerse y aferrarse con ganas. Ha estado durante cuatro semanas en tercer lugar. Es esta película de horror mexicana de videocine llamada Juega Conmigo. Si checan todos mis videos del último mes van a ver que Juega Conmigo ha estado en tercer lugar durante todas esas cuatro semanas. Así que muy bien por el terror mexicano, por Adrián García Bogliano, el director, y por todos los involucrados en esta película. En segundo lugar tenemos Guerra con mi abuelo o The War with Grandpa. ¿Qué es? ¿Dónde estás? No. Por el puro título ustedes podrían pensar que es secuela de este Grandpa Exploitation. No sé cómo le quieran llamar. Estas películas que explotan el concepto o la relación de un niño con su abuelo. Y cómo se meten en peripecias y en situaciones incómodas. Pues bueno, hay como mil películas de esas y parece que la mitad las protagoniza Robert De Niro en lo que ha caído la carrera de este gran actor. Alguna vez gran actor de los 70s, 80s, 90s, todavía a los 2000s. Pues bueno, la verdad no le queda otra más que salir de abuelo y meterse en conflictos o hacer guerra con sus nietos. Pues bueno, al parecer la gente todavía le gustan ese tipo de películas. Y en Guerra con mi abuelo debuta en segundo lugar. Esta es distribuida por Diamond Films. Y pues ahora sí, vamos a hablar de la movie que todos están hablando. O la película que al parecer todos ustedes fueron a ver porque se sostiene por segunda semana consecutiva Godzilla vs. Kong en número 1. Después de dos semanas Godzilla vs. Kong se mantiene. Este es de Warner Bros. Pictures. No es sorpresa, ha habido varias películas que se han mantenido más de una semana en su misma posición. Sobre todo en el primer lugar justo la semana pasada o hace dos semanas cuando debutó el monstruo este o los monstruos de Godzilla vs. Kong. La taquilla parece poco a poco recuperarse y verse cada vez más sana. Y también como lo mencioné en la edición pasada. Vamos a ver, vamos a ver si esta es una tendencia que se va a sostener con los blockbusters durante los próximos meses. O si simplemente se trató de una anomalía. Ya sea por la película, por el interés del público, por la situación que está viviendo el mundo o por yo que sé. Estamos todavía a una etapa muy temprana de hacer cualquier determinación. Pero es interesante analizar estos fenómenos y ver cómo progresa el top 10 mexicano o de las carteleras mexicanas. Pero en fin, pues esto fue todo. Esto fue todo por hoy. Ahí lo tienen las 10 movies que estuvieron en el top. Como saben, todos los martes aquí nos vemos con una nueva edición del top 10 México. Gracias por haberme acompañado y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.